Poemas del Hombre Dios El Evangelio como me ha sido revelado María Valtorta Continuación Presentación de Jesús en el Templo Simeón y Ana Veo que de una casita modestísima sale una pareja de personas. Por una escalera exterior baja una joven con un niño en los brazos, envuelto en un lienzo blanco. Reconozco a la Virgen. Es siempre ella, pálida, ligera y tan gentil en su moverse. Está vestida de blanco con un manto azul pálido, sobre la cabeza un velo blanco. Lleva con mucho cuidado a su hijito. Al pie de la escalera la está esperando José junto a un borriquillo de color gris. Tanto el vestido de José como su manto son de color marrón claro. Mira a María y le sonríe. Cuando María llega hasta el borriquillo, José se pasa las riendas del asno al brazo izquierdo y para que María pueda sentarse mejor en la albardilla del asno, toma un momento al niño que tranquilo duerme. Luego se lo devuelve y se ponen en camino. El camino, que no es ningún modelo de vía, en medio de una campiña que la estación ha despojado de todo, se articula en varias direcciones. Algún que otro viajero se cruza con ellos dos, o los alcanza, pero son raros. Después se ven casas y los muros que circundan una ciudad. Los dos esposos entran en ella por una puerta y siguen por un camino empedrado urbano, hecho de losas muy separadas. El camino es ahora mucho más difícil. Bien porque haya un tráfico que hace que a cada momento se detenga el asno, bien porque éste, por las piedras y los agujeros de las piedras que faltan, haga continuamente movimientos bruscos, los cuales incomodan a María y al niño. La calle no es plana, aunque sube ligeramente, se haya metida entre casas con puertas estrechas y bajas, con pocas ventanas que dan a la calle. Arriba, el cielo se asoma con listas de azul entre casa y casa, mejor dicho, entre terraza y terraza. Abajo, en la calle, hay gente y rumor de voces y se cruzan otras personas a pie o en burros o llevando jumentos cargados y otras que van detrás de una caravana de camellos que impide todo el paso. En un momento dado pasa, con gran ruido de cascos y armas, una patrulla de legionarios romanos que desaparecen detrás de un arco que está a caballo de uno y otro lado de una calle muy estrecha y pedregosa. José gira a la izquierda y toma una calle más ancha. Al fondo de la misma veo el muro almenado que ya conozco. María baja del borrico cerca de la puerta donde hay una especie de paradero apropiado para borriquillos. Digo paradero apropiado porque es una especie de cabaña grande, mejor dicho, de cobertizo, donde hay paja esparcida por el suelo y unas estacas con unas argollas para amarrar a los animales. José da algunas monedas a un hombre que ha acudido y con ellas compra un poco de heno. Luego saca un cubo de agua de un pozo rudimentario que hay en un ángulo y da de beber al asno. Luego se llega de nuevo donde María y ambos entran en el recinto del templo. Se dirigen luego a un pórtico largo donde están aquellos que Jesús más tarde castigó severamente, los vendedores de tórtolas y corderos y los cambistas. José compra dos palomas blancas. No cambia dinero. Se comprende que tiene ya el que necesita. José y María se dirigen a una puerta lateral que tiene ocho gradas. Creo que también tengan todas las puertas porque el cubo del templo está elevado respecto al resto del suelo. Esta puerta tiene un gran atrio, como los portales de nuestras casas de ciudad, para dar una idea, pero más amplio y adornado. En él, a la derecha y a la izquierda, hay como dos altares, esto es, dos volúmenes rectangulares, cuya finalidad de momento no comprendo bien. Parecen pilas poco profundas porque la parte interior es más baja, en algunos centímetros, respecto al borde exterior. No sé si José le llamó o si viene voluntariamente, pero el caso es que acude un sacerdote. María ofrece las dos palomas y yo, que comprendo cuál será su suerte, vuelvo los ojos a otra parte. Observo los adornos del ciclopio portal, del techo y del atrio. Me parece ver con el rabillo del ojo que el sacerdote rocía María con agua. Y debe ser agua, porque no veo ninguna mancha sobre su vestido. Luego ella, que junto con las palomas había dado unas cuantas monedas al sacerdote, me había olvidado de decirlo, entra con José en el templo propiamente dicho, acompañada del sacerdote. Miro a todas partes. Es un lugar muy decorado. Esculturas con cabezas de ángeles y palmas y ornatos se extienden por las columnas, las paredes y el techo. La luz entra por unas curiosas ventanas alargadas, estrechas, naturalmente sin cristales, y cortadas diagonalmente sobre la pared. Supongo que será para impedir que cuando llueva entre el agua. María se adelanta hasta un cierto punto en que se detiene. A unos metros más adelante hay unos escalones y encima hay otra especie de altar, tras el cual hay otra construcción. Ahora caigo en la cuenta de que no estaba en el templo, como creía, sino en lo que rodea al templo propiamente dicho, o sea, al santo. Tras pasar su linde, aparte de los sacerdotes, parece que nadie puede hacerlo. Lo que yo pensaba que era templo, por lo tanto, no es sino un vestíbulo cerrado que rodea por tres partes al templo, que custodia al tabernáculo. No sé si me he explicado bien, pues no soy ni arquitecta ni ingeniera. María ofrece el niño, que se ha despertado y que vuelve sus ojitos inocentes, como suelen hacerlo los niños de su edad, al sacerdote que le toma en sus brazos y le eleva con los brazos extendidos, vuelto hacia el templo, dando la espalda a esa especie de altar que está encima de aquellos escalones. La ceremonia ha terminado. El niño vuelve a la mamá y el sacerdote se va. Hay gente curiosa que mira. De entre ellas se abre paso un anciano encorvado y que cogea apoyándose en un bastón. ¿Quién sabe cuántos años tenga? Pienso que más de los ochenta. Se acerca a María. Le pide por unos momentos le permita al niño y María sonriente se lo da. Simeón. No es un hombre perteneciente a la clase sacerdotal, como siempre había yo pensado, sino un simple fiel, como se ve por su modo de vestir. Toma a Jesús y le besa. Jesús le sonríe con esa sonrisa mimosa, incierta de los infantes. Parece que le mira con curiosidad, porque el anciano llora y ríe al mismo tiempo, y las lágrimas le forman un tejido de brillantes entre las arrugas y le corren hasta la barba larga y blanca, a la que Jesús extiende sus manitas. Es Jesús, pero siempre un niño pequeñín, y todo lo que se mueve delante de él atrae su atención y se le antoja cogerlo para saber lo que es. María y José sonríen, como también las otras personas que están presentes, que alaban la belleza del pequeñuelo. Oigo las palabras del santo anciano y veo la mirada de asombro de José, la mirada emocionada de María y las de la pequeña multitud que se ha acercado. Algunos de ellos se muestran admirados, otros emocionados y otros finalmente, al oír las palabras del anciano, se ríen con ironía. Entre estos hay algunos barbudos y orgullosos miembros del Sanedrín que mueven la cabeza mirando a Simeón con una sonrisa de irónica piedad. Deben pensar que ha perdido la razón por la edad. La sonrisa de María se difumina en avivada palidez cuando Simeón le anuncia el dolor. A pesar de que ella lo sepa, estas palabras le atraviesan el alma. Se arrima a José para encontrar refugio, estrecha con ansias al niño contra su pecho y bebe como una alma sedienta las palabras de Ana, la cual, siendo mujer, siente piedad de su sufrimiento y le promete que el Eterno le mitigará con sobrenatural fuerza cuando la hora del dolor. Mujer, aquel que ha dado el Salvador a su pueblo, no le faltará el poder de dar el don de su ángel para confortar tu llanto. Jamás faltó la ayuda del Señor a las grandes mujeres de Israel y tú eres mucho más que Judit y Yaliel. Nuestro Dios te dará un corazón de mucha delicadeza y fuerza para aguantar el mar de dolor por el que serás la mujer más grande de la creación. Serás la madre. Y tú, pequeñín, acuérdate de mí en la hora de tu misión. La visión termina. Escrito el 1 de febrero de 1944. Enseñanzas de la escena anterior Virtud de Simeón y la profecía de Ana Dice Jesús Dos enseñanzas nacen para todos de lo anterior. La primera, la verdad se manifiesta no al sacerdote sumergido en sus ritos y ausente en el espíritu, sino a un simple fiel. El sacerdote que siempre estaba en contacto con la divinidad, que no tenía otro cuidado más que lo que se refiere a Dios, que siempre tenía los ojos puestos en lo alto, debía haber comprendido quién era el niño que ofrecían en el templo esa mañana. Pero, para poder comprender, necesitaba tener un corazón despierto, no uno medio soñoliento. El espíritu de Dios puede, si quiere, sacudir y hacer estremecer como un rayo y un terremoto al corazón más cerrado. Puede hacerlo, pero generalmente porque es un espíritu de orden, como Dios es orden en su ser y en su obrar. Se derrama y habla. No digo donde hay mérito suficiente para recibir su manifestación. En ese caso, muy pocas veces se derramaría y tú no conocerías tampoco sus luces, sino en donde ve la buena voluntad de merecer su manifestación. ¿Cómo se hace notoria esta buena voluntad? Con una vida hecha toda de Dios hasta donde os es posible. En la fe, en la obediencia, en la pureza, en la caridad, en la generosidad, en la oración. No en las prácticas exteriores, sino en la oración. Hay menor diferencia entre la noche y el día que entre las prácticas y la oración. Esta es una comunicación del alma con Dios, de la que salís con vigor nuevo y decididos a ser cada día más de Dios. Aquellas son una costumbre cualquiera, con diversos motivos pero siempre egoístas, y que os deja como erais, es más, os carga con culpa de mentira o de desidia. Simeón tenía buena voluntad. La vida no le había escatimado ni trabajos ni pruebas. Sin embargo, nunca perdió su buena voluntad. Los años y las vicisitudes no habían arrancado ni removido su fe en el Señor, en sus promesas, como tampoco habían cansado su buena voluntad de ser cada vez más digno de Dios. Y Dios, antes que los ojos de su fiel siervo se cerrasen a la luz del sol, en espera de abrirse al sol de Dios que brilla desde el cielo, abierto con mi ascensión después de mi martirio, le mandó el rayo de luz del Espíritu para que le guiase al templo, para ver así la luz que había llegado al mundo. Llevado por el Espíritu Santo, dice el Evangelio. Oh, si los hombres supieran qué perfecto amigo es el Espíritu Santo, qué guía, qué maestro, si amasen e invocasen a este amor de la Santísima Trinidad, a esta luz de la luz, a este fuego del fuego, a esta inteligencia, a esta sabiduría, cuánto más sabrían de aquello que es necesario saber. Mira, María, mirad, hijos. Simeón esperó durante toda una larga vida ver la luz, saber que las promesas de Dios se habían cumplido, pero jamás dudó, jamás se dijo a sí mismo, es inútil que siga esperando y que siga orando. Perseveró y obtuvo ver lo que no vieron ni el sacerdote ni los miembros del Sanedrín, que estaban llenos de soberbia y completamente ofuscados, al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador en esa carne de niño que no hacía más que sonreír. Simeón obtuvo que Dios le sonriese como primer premio de su vida honesta y piadosa por medio de mis labios infantiles. Jesús. La segunda lección. Las palabras de Ana. También ella que era profetisa vio en mí recién nacido al Mesías. Y esto, dada su dote de profecía, sería natural, pero, escucha, escuchad lo que, movida por su fe y la caridad, dice a mi madre. Y procurad iluminar vuestro espíritu que tiembla en estos tiempos de tinieblas y en esta fiesta de la luz. Dice, a aquel que ha dado el Salvador a su pueblo, no le faltará el poder de enviar a su ángel para confortar tu llanto, el vuestro. Considerad que Dios se entregó a sí mismo para destruir la obra de Satanás en los espíritus. ¿No va a poder ahora vencer a los satanases que os atormentan? ¿No va a poder enjugar vuestro llanto dispersando a estos satanases y volviendo a enviar de nuevo la paz de su Cristo? ¿Por qué no le pedís con fe, pero con fe verdadera, impetuosa? Una fe ante la que la severidad de Dios, indignado por tantas culpas vuestras, caiga con una sonrisa y llegue el perdón que es ayuda y venga su bendición como arcoiris a esta tierra que se hunde bajo un diluvio de sangre que vosotros mismos habéis provocado. Considerad que el Padre, después que castigó a los hombres con el diluvio, se dijo a sí mismo y dijo a su patriarca, no maldeciré más la tierra por causa de los hombres, porque los sentidos y deseos del corazón humano están inclinados al mal desde su adolescencia, así pues, no castigaré más a ningún ser vivo como he hecho. y ha guardado su palabra, no ha enviado otro diluvio, pero cuántas veces se os dijo y habéis dicho adiós, si nos salvamos esta vez, si nos salvas, no haremos más guerras jamás y luego las hacéis y cada vez más tremendas. Cuántas veces habéis sido falsos y mentirosos para con el Señor y con todo, Dios os ayudaría una vez más si la gran masa de los fieles le invocase con fe y con grande amor. Oh vosotros, demasiados pocos para contrapesar a los muchos que hacen que el Señor siga indignado. Vosotros, los que, a pesar del tremendo presente amenazador que crece por momentos, permanecéis de todas formas fieles a Él, poned vuestras cuitas a los pies de Dios, Él os mandará su ángel como os mandó al Salvador al mundo. No temáis, seguid unidos a la cruz, ella siempre ha vencido a las insidias del demonio, el cual viene a través de la ferocidad humana y de las tristezas de la vida a tratar de aumentar la desesperación, esto es, de separar de Dios los corazones a los que no puede atrapar de otra manera. Escrito el 2 de febrero de 1944 44 ¡Gracias!